Nosotros lo que tenemos que entender es que la vida que odiamos está antes del miedo, pero la vida que queremos está después del miedo. Entonces la clave de prosperar es aprender a controlar el miedo. Un saludo un día más en Experium Markets con Angelo Rico. Hola Angelo. Hola Ricardo. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí nuevamente contigo y con nuestros seguidores en YouTube. Muy bien. Hoy vamos a hablar del miedo, Angelo. ¿Qué me puedes decir del miedo? Mira, el miedo yo creería que es la razón principal por la que la mayoría de las personas no tienen la vida de sus sueños. Yo creería que por miedo la gente se casa con la persona que no se quiere casar. Yo creo que por miedo la gente tiene el trabajo que no quisiera hacer. O yo creería también que la gente por miedo no se dedica a algo que ama. ¿Por qué digo que por miedo te casas con quien no deberías haberte casado? Porque seguramente esa chica fantástica, con carácter, inteligente, guapa, te daba miedo hablarle. No te atreviste a dar el paso. No te atreviste a dar el paso. Pero después te encontraste con la chica que te sonrió, que de inteligencia poco, superficial, pero que era fácil hablar con ella y que además te dio como el ángulo para hablarle. Con ella te quedaste y con ella te casaste, pero no es que estamos diciendo que sea mejor o peor, sino que no terminaste con la que querías. Y no terminaste con la que querías porque te dio miedo. Yo me acuerdo en el colegio, yo era realmente, de hecho yo lo sigo siendo, yo soy de una persona muy tímida. Y yo me acuerdo que esto yo lo comenté con un primo mío que era mayor. Yo tenía creo que 13 años y mi primo tenía 18. Y entonces él me dijo, ¿y qué es lo peor que ella te puede decir? ¿Que te largues? ¿O que tú no le gustas? ¿O que tú eres un idiota? ¿O qué sé yo? O sea, eso es lo peor. O ella te puede, no sé, ¿qué te puede hacer ella? Ella no te va a hacer nada. Ella simplemente te va a, no sé. El peor escenario es que ella te trate mal o te da una cachetada, una hostia. Pero a partir de allí, pero claro, y si te dice, ay, yo hace rato quería hablar contigo, pero es que también me da pena. Si las cosas salen bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo me acuerdo que cuando él me dijo eso, pues a mí me costó mucho como asumirlo. Había una chica muy guapa. Creo que se llamaba Jenny. Ella era, yo estaba como en octavo año y ella estaba en noveno año. Era guapísima, era, lo que sí tenía era que era muy blanca y los ojos eran verdes, pero el cabello era negro. O sea, era como el contraste entre un cabello negro, 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 con piel blanca y ojos verdes. Era un contraste muy chulo. Y me encantaba, pero claro, yo era muy tímido y yo no era capaz de hablarle. Pero yo después de que hablé con mi primo, yo recuerdo que en una fiesta yo me le acerqué y hablamos. Y resulta que hubo, inmediatamente hubo química y todo, todo, todo fue genial. Hubo feeling, ¿no? Hubo feeling. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo nunca me hubiese atrevido por miedo? Pues me hubiera perdido una experiencia fantástica porque la chica resultó ser fantástica para ese momento de mi vida. Resultó ser genial para ese momento de mi vida. El miedo, el miedo no te deja estar con la gente con la que tú quisieras estar. El miedo no te impide, el miedo te impide ir por un trabajo que tú quieres. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando me iban a contratar para, para ser auxiliar de inversiones en la primera firma de bolsa que yo trabajé. Claro, yo termino la universidad en junio del año 2003, hago el diplomado de bolsa entre agosto y diciembre del año 2003. El 15 de enero renuncio a mi empleo como mensajero, el 15 de enero del 2004, y entro a trabajar como analista de fiducia porque un gerente de un banco donde yo le dije, yo quiero trabajar aquí, ayúdeme. Y él me dijo, Ángelo, es que tú eres funcionario público y en el banco está prohibido contratar a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque son sindicalistas, perezosos, tienen malos y es verdad. Entonces él me dijo, la única forma en la que yo te puedo ayudar es si tú haces el salto de aquí a acá a una empresa privada y aquí yo ya te puedo ayudar a entrar al banco. Entonces, claro, yo hice ese salto y yo cambié. Entonces yo me fui como analista de fiducia ganándome menos, yo me fui para otro sitio y después no fue por el gerente con el que yo había hablado, sino por un amigo con el cual yo había hecho el diplomado de bolsa que me llamaron como auxiliar de inversiones. Y me dijeron, ¿usted tiene experiencia? O sea, yo, no te imaginas todo lo que yo pensé para ir a la entrevista. Porque yo decía, es que yo hace seis meses era un mensajero. O sea, yo no tengo experiencia en inversiones. Tú mismo te vas. Nunca he trabajado en esto, yo no lo he hecho, yo no lo sé hacer. O sea, yo pensé en no ir, pero un montón de veces yo pensé en no ir. Yo no sé qué hubiese pasado con mi vida si yo no hubiese ido a esa entrevista. El hecho es que yo fui a esa entrevista y me dijeron, ¿usted sabe de inversiones? Y yo le dije, por supuesto. ¿Cómo sabe de inversiones? Claro, yo trabajo como analista de fiducia y yo tengo dentro de mis funciones esta controlar los diferentes rubros que se dedican a inversiones. No en bolsa, pero sí el dinero que se dedica a investigación y desarrollo, el dinero que se dedica a esto, a esto. Yo tengo que confesar que el 80% de lo que yo dije en esa entrevista era paja. Era paja porque yo no tenía nada. En ese momento yo era un vendedor de humo, yo no tenía nada, no había nada. La experiencia de Ángel O'Rico era repartir sobres. Esa era la experiencia. Pero claro, yo tenía que romper el miedo porque yo tenía que romper la barrera del miedo para llegar allí. Porque si yo no trabajo en eso, pues nunca voy a adquirir experiencia en eso. Entonces yo lo que te digo es, el miedo te impide estar donde tú quieres estar. El miedo te impide conseguir el trabajo que tú quieres tener. El miedo te impide hablar con gente exitosa. Yo conozco gente que pasa a alguien exitoso y agacha la cabeza. O sea, les da miedo hablar. Ven a alguien con dinero y miran para otro lado. Les da miedo. Les da miedo el éxito, les da miedo el dinero, les da miedo la fortuna, les da miedo ciertas cosas. Les da miedo. Y como les da miedo no son capaces de tratar con ciertas personas que pueden ser interesantes para la vida. Entonces ya hablamos que el miedo te perjudica en tu vida personal, para tus relaciones, te perjudica para conocer, para hacer networking. Hablar con un desconocido. Hablar con un desconocido. ¿Tú serías capaz de hablar con un desconocido? O sea, pararte en la calle y hablar con un desconocido es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero resulta que esa gente que es capaz de hablar con desconocidos es la gente que es capaz de encontrar diamantes. Porque muchas veces un desconocido clave es el que te puede abrir las puertas de algo. El que es capaz de hablar con desconocidos es capaz de encontrar diamantes. Hablar con desconocidos es dificilísimo. O sea, para mí sería difícil hablar con un desconocido. Sin embargo, yo cuando estoy en, por ejemplo, en un avión o en el tren, si la persona que está a mi lado es interesante, yo trato de encontrar un tema para saber a qué se dedica, qué es lo que hace. Y así yo he conocido muchas personas que han sido interesantes. Tú me viste, hace poco estuvimos en un co-working y había una fiesta como de inauguración. Y tú me viste entregando tarjetas de presentación a puros desconocidos. Fíjate que puede ser que no resulte nada, pero podría pasar que encuentres un diamante. Que encuentres a alguien que, tú que lo que haces me interesa. Tú me podrías ayudar en esto. O sea, algo podría ocurrir. Y rompiste la barrera del miedo, ¿no? Porque estoy seguro que por dentro no tenías nada claro. Porque no es algo fácil llegar allí con gente desconocida y empezar a darle tus tarjetas. Y más gente que se supone que son gente relativamente importante. Al menos si están allí era porque eran alguien, no era... Por lo menos en apariencia. O por lo menos ellos estaban en un grupo de conocidos. Exactamente. Y nosotros éramos desconocidos. Entonces puede ser que no pase nada como puede ser que sí pase. Yo, ese tema de, por ejemplo, yo en el seminario de Robert Kiyosaki yo repartí 500 tarjetas de presentación. De esas 500 tarjetas de presentación yo tengo un grupo de WhatsApp de 8 personas. De 8 personas que o han comprado algo o son contactos potentes. O es gente que está haciendo algo que yo quiero hacer y que me está explicando cosas. Por ejemplo, yo ahí encontré a alguien que está escribiendo un libro y que es potente escribir. Que haya escrito varios libros y que me está explicando cuál es la mejor manera para yo poder sentarme y escribir. Y traducir una idea en palabras, expresarla, hacerlo de forma correcta, etc. Eso yo lo hice... Perdón, no lo hice en Robert Kiyosaki. Lo hice cuando fui al de Anthony Robbins. En el de Robert Kiyosaki no repartí 500, sino que repartí creo que 200. Puros desconocidos. O sea, Angelo Rico, director de Experian, esta es mi tarjeta. Y así 500 veces, 500 veces. Hablar con desconocidos es muy potente. Es muy potente. Claro, uno a qué le tiene miedo al rechazo. Uno le tiene miedo a pasar vergüenza. Uno le tiene miedo a que te hagan quedar mal. Uno le tiene miedo a la crítica. Uno le tiene miedo a la burla. Por ejemplo, en esta reunión de coworking donde yo repartí tarjetas, alguien me dijo... ¿Y tú crees que alguien con 200.000 seguidores en internet estaría aquí repartiendo tarjetas? Él me dijo eso. Y entonces, yo no recuerdo qué fue lo que yo le contesté. Pero el hecho es que a mí eso no me afecta. ¿Por qué? Porque lo he hecho tantas veces que tú te inmunizas. Entonces, ese es el consejo. Estrategias para romper el miedo. Tú rompes el miedo con acción. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. Por ejemplo, yo voy a un aquaparque, aquí a La Pineda, a un aquaparque. A mí me da miedo tirarme de un tobogán. Me da miedo. Me da miedo, físico miedo. Pero yo sé que yo me tiro la primera y me termino tirando 20 veces seguidas. Es decir, me tiro y me gusta y vuelvo y me subo. Y me tiro, me gusta, vuelvo y me subo y me tiro. Y yo he escuchado que a la gente que le da miedo tirarse de un paracaídas, se tira y después lo vuelve a hacer porque le gusta. El miedo se rompe con acción. Porque uno se da cuenta que, mira, el miedo porque existe. El miedo, ¿el miedo a dónde viene? El miedo viene de la amígdala. La amígdala es como el cerebro, la parte rectil del cerebro. Que es la parte rectil, como la parte más, la parte más primitiva del cerebro. ¿Por qué la más primitiva? Porque era antes de tener toda esta masa cerebral que tenemos y que nos hace tan inteligentes. Antes de eso éramos cavernícolas. ¿Qué necesitábamos? Un cerebro rectil que a través del instinto, a través de ciertas cosas, nos ayudara a evitar el peligro o a evitar morir. Entonces, esa amígdala, ese cerebro rectil era el que nos permitía correr más rápido que los tigres, subirnos a un árbol, etcétera, escapar del peligro. Y ese cerebro rectil es el que nos ayuda a evitar la muerte en la época moderna. Es decir, si tú estás caminando y vas para un abismo, tú sientes que algo te agarra y es como un instinto. Y es el cerebro rectil. Lo que ocurre es que ese cerebro rectil que nos salvaba la vida cuando éramos cavernícolas, nos juega malas pasadas ahora que estamos en una era moderna. Por ejemplo, el miedo muchas veces no es equivalente a lo que en realidad está provocando ese miedo. Es decir, el cerebro rectil lo que hace es amplificar la emoción. Tenemos mucha más importancia de la que realmente tiene. Amplifica la emoción por algo que realmente es irrelevante. Por decirte, por el ejemplo de la chica del colegio. ¿Qué me podía hacer ella? Yo podía morir. Me iba a denunciar con la policía. Bueno, eso a menos que me sobrepasara. Pero ¿qué podía pasar? Nada. Pero si yo recuerdo esa época, el miedo me paralizaba porque me decía, no, y si ella me dice que no, y si ella me hace quedar en ridículo, o si se burla de mí, o si me daña mi ego, no sé. Pero claro, ese es el cerebro rectil, que es la parte primitiva. La parte primitiva del cerebro no te permite hablar con una chica guapa que probablemente quiere hablar contigo. O sea, siempre que tengamos miedo debemos valorar la peor opción. Lo que puede pasar, si pasa la catástrofe, lo peor que nos puede pasar es que entonces podremos saber cómo reaccionar y tener como un plan de salida por si realmente esto llega a suceder. Nosotros lo que tenemos que entender es que valorar si el miedo es coherente con la realidad. Generalmente no lo es, porque el miedo viene del cerebro rectil y lo que hace es amplificar las cosas para salvarnos la vida. Pero nosotros no vamos a morir si hablamos con un desconocido, a menos que hablemos con un yihadista, o no vamos a morir en circunstancias normales. Eso no va a pasar, o no vamos a morir si hablamos con alguien que nos puede dar algo valioso, o si vamos por un trabajo que queremos hacer, o si queremos hablar con un business angel para un proyecto que queremos desarrollar. Él no nos va a matar, no nos va a asesinar, no vamos a perder un brazo, nada de eso va a pasar. Tenemos que valorar si el miedo es coherente con la realidad. Nosotros lo que tenemos que entender es que la vida que odiamos está antes del miedo, pero la vida que queremos está después del miedo. Entonces la clave de prosperar es aprender a controlar el miedo. Tú nunca logras anular el miedo, eliminarlo. Todos tenemos miedo. Lo que tenemos que hacer es controlarlo. Claro, para prosperar necesitamos asumir riesgos. Eso lo dejemos en un video que se llama Los hábitos de los pobres. Y uno de los hábitos de los pobres es no asumir riesgos, si no los asumen porque tienen miedo. Entonces asumir riesgos es importantísimo para lograr cosas importantes. ¿Por qué no asumimos riesgos? Porque nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque nos atemoriza el riesgo. El riesgo que hay de salir de nuestra zona de confort. Entonces estrategias, que eso creo que se lo leí, lo leí en algún libro y eso era lo que comentaba John Paul Getty. ¿Por qué te decía? Mira, para controlar el miedo es fácil. Tú tienes que hacer lo siguiente. Primero, si estamos hablando de negocios, inversiones, emprender. Tú identifica el miedo. Identifica el peor escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Ya lo sabes? Listo. Ahora, ¿cómo lo podrías enfrentar? ¿Qué tendrías que hacer para controlarlo? Si el peor escenario ocurre. Vale, ¿ya lo sabes? Ahora, ahora valora cuál es el beneficio de eso. O sea, entonces, tú ya conoces el beneficio potencial y ya conoces el riesgo potencial. El mejor escenario frente al peor escenario. Ahora, si esto es mayor que esto, pues no lo hagas porque no vale la pena. Que es lo que dice Warren Buffett. Dice, si a mí me pusieran un revólver, un arma de fuego y me dijeron juguemos la ruleta rusa. Me ponen una bala y me dicen ahora juguemos y te vas a ganar un millón de dólares. Y él dice, yo no haría eso. ¿Por qué? O sea, claro, creo que son en el tambor del revólver hay seis sitios para poner la bala y solamente es una. Entonces tengo, solamente es una entre seis. Pero yo ese riesgo no lo tengo que asumir porque ¿cuál es el riesgo potencial? Y al morir, ¿cuál es el beneficio? Un millón de dólares. ¿Compensa o no compensa? No compensa. Entonces eso es lo que dice John Paul Getty. ¿Cuál es el peor escenario? Y ahora, ¿cuál es el beneficio potencial? Cuando hagas esa relación de riesgo-beneficio, tú entras en acción. Si el beneficio potencial es mayor al riesgo potencial, la acción rompe el miedo. La acción te permite hablar con un desconocido. La acción te permite entablar una comunicación con la mujer de tus sueños. La acción te permite hablar y comunicarte con gente maravillosa. La acción rompe el miedo y es romper el miedo lo que de verdad nos abre el camino para una vida, la vida que queremos vivir. Esa vida está después del miedo, no antes del miedo. Muy bien, Ángelo. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, esta noche voy a poner en práctica el consejo de la chica. A ver si me llevo alguna bofetada. A ver si me llevo la bofetada. Le pasaré el enlace para que vea el vídeo. Vale, está muy bien. Espero que te vaya bien. Y espero que, bueno, que si lo aplicamos también a las inversiones o a los negocios. También, a todo. Y al networking, ¿no? O sea, conocer... Conocer gente. Conocer gente potente que uno le da miedo a hablar porque uno cree que ellos son mejores que uno, porque tienen más dinero o porque tienen más experiencia. Y resulta que son gente común y corriente que... O al revés, o incluso que tienen ganas también de conocer. Porque al fin y al cabo lo que decíamos también en otro vídeo, que es que las personas positivas se juntan con personas positivas. Y este tipo de personas suelen cumplir esta característica. Entonces, también son gente que en un principio tienen ganas de hacer contactos y tienen ganas de conocer gente. Entonces, ¿qué mejor que tú para romper el miedo y hacer un buen contacto? Vamos a hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Ángelo. Gracias a ti, Ricard, por todo esto. Y bueno, gracias a... A ellos, sobre todo. ...que comenten. Ojalá que, si les gusta, sobre todo, que den like y que compartan. Total. Y a ver si logramos crecer y llevar esta información. Si les parece valiosa, que la llevemos a la mayor cantidad de gente posible. Segurísimo. Pues muchas gracias, Ángelo. Y muchas gracias a los seguidores también un día más. Hasta pronto. Saludos.